¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Aquí Koto Motrix Sí, ah... Tan dura la situación Ah... Me metí en el chorizo la vez pasada Pero hoy es sábado, un nuevo día, güey Ayer fue un día de decepción No hay pedo El día de hoy, banda, les traigo La pura especial, les traigo la promoción De este día Sabadito 17 de octubre Así es, banda, vamos a poner esto acá, güey No sé si notaron esta madrola La pusieron apenas Es cuarzo, de hecho Ah... Un amigo que vino a comprar Algunas cosas, me dijo Eh, güey, tengo ahí un pedazo De cuarzo Dijo, chido, sí, no, pues que sí, no, pues ahí nada más Consíguete a alguien que la ponga, que no sé qué Ok, está bien Y otro camarada, güey, que me vino a comprar unas cosas Dice, eh, dice Él trabaja en el granito, le dicen granito Y todo el pedo, por las de granito El granito Este, me dice No, yo sí puedo poner esas madres Y que así, asado Que la chingada Dije, oh, un camarada, mijo Que tiene ahí una chingadera Y, este, que si la podemos poner No, pues que simón, güey Y entonces, ah, fuimos, güey Quedé de acuerdo Puse a los dos, güey Y era así de larga Nada más Si se dan cuenta Aquí tiene una unión Pero acá La cámara casi no se ve Ah, de hecho casi no se ve, güey Pero, ah Ahí está la unión Ahí lo unieron, güey Les voy a decir Es que fuimos a traerle todo el pedo Y le hizo la rajadura ahí, güey Y la puso Ah, prácticamente una Una, un pedazo de estas mamadas Cuestan como mil quinientos dólares, güey Este pedazo yo que me regaló, güey Yo creo que va a costar alrededor de unos Ah, quinientos varos Porque ya está cortado y la medida, ¿no? Entonces, este Ah, fue gratis Todo, nada más le pagué al güey Que me lo puso Y me lo puso bien Trajo todo Le puso silic Todo bien chingón, güey Ya sabía que A la verga este güey Si trabaja chingón esta madre, güey Y este Y me lo hizo chido, güey Y lo de aquí abajo Lo que yo Lo pusimos aquí abajo Pinté Tuve que pintar todo, güey Le puse estas maderas, güey Este va Para que más o menos Se den idea Porque esta madre Ha de pesado unos Unos ciento cincuenta kilos Más o menos Unos ciento veinte kilos O sea, ha de pesar La pieza de arriba Es demasiado Para ese gabinete de ahí Porque Pues es de madera culera, pues Y no tiene tanto soporte Estaba bien, ¿no? Y me daba miedo, güey Como ahorita Están de vacaciones Y todo el pedo, güey Dije, no, ni madres, güey Se les vaya a caer Esta madrola, güey Y lo que hice fue Le puse estas maderas, güey Esto de acá Lo puse A la medida, güey Se los puse Esta, esta Y esa de ahí, güey Y lo puse así como Para que se viera estético, güey Y con forma En medio Así como Y casi no se ve, güey Pero sí, sí se ve Pero hay que no A quién le importa Ah, y le puse Lo tornillé abajo, güey Y aquí arriba Entonces el soporte Está Básicamente Le puse tres pedazos De soporte Por si Por si alguien Lo quiere empujar Pues esta madre Sostiene un poco Aunque sea poco No tanto El peso hacia abajo Sino a los lados, güey Y esta madrola También mantiene El, el, este Que, que no se mueva Sí se mueve Sí, sí vibra Y todo el pedo Pero no No más Imagínense Esta pieza Le callen a alguien, güey Está bien pesadísima, güey Aquellas personas Que, que te Que hayan cargado Algo así Sabrán que Que pedo Pero bueno, banda Mucha plática Mucha mamada El día de hoy Les voy a enseñar Lo que compré Ni sé ni qué compré, güey La neta ¿Qué fue lo que compré? Traje una caja Y la caja No la bajé, güey Ok, banda Por lo mientras Que llega mi esposa Con la caja Ya que se me olvidó Voy a ponerla acá, güey Como que está No sé si esté oscuro O no, güey A ver, vamos a checar A ver qué pedo Ok, por mientras La batería Se está muriendo Ah, ah, creo No sé, güey X Ah Por mientras Mi esposa llega En el carro Viene la caja Con, ah Como con cinco Seis consolas Como con cinco consolas Tres Xbox Ah, clásicos Y, ah Un Playstation Dos Y Ya Era todo Ajá Creo que era nada más eso Este, les voy a enseñar Lo que compré Ah, con él Es la misma onda Les voy a enseñar Esta bolsa Primero Esta bolsa Me costó Cinco dólares Güey Les voy a enseñar Que es Es un disco Que dice Project 8 Bonus disc De Tom Hanks Es un DVD Es un DVD Esto es basura Viene otro que dice Xbox 360 360 360 Wireless Racing Wheel Demo disc Basura Este es para el Playstation 3 No estoy seguro Güey Vamos a ponerlo acá Un pinche eliminador Para Compramos adaptadores Para estas madres No se si ya había dicho En el video pasado Compramos adaptadores Para estas madres Para los tipo E Güey A ver si me sirve Un cable Este es para el Playstation De hecho es original Güey Es De A B Pero es dorado No se si sea más caro Güey Un cable de Xbox Y el teclado Para los controles De Xbox 360 Y un A Control de Xbox One Güey Tiene tape aquí No se porque Esta jaro Yo creo que la tapa Esta quebrada O algo Esta Misterioso Aquí Güey Yo creo que se salia Muy fácil Ahí tengo tapas Compré tapas Cinco por Como por seis dólares Y es todo Por estos cinco dólares Güey Que este lo vendo En veinticinco Oh si güey Necesito cambiar Ahí tengo tapas Ah Cinco baros Por todo eso Está bien ¿No? Ok Y lo que está acá Güey Pague 80 baros Güey Más las consolas Que ahorita Aquí a mi esposa Las voy a grabar también Que una vez El de Sonic Un juego de Sonic Un juego Un juego de Julián ¿Será el que canta? Julián Ah The Box Bunny Birdless Blowout Blowout Ok Mal pensado Ok Cables Compré cables Porque siempre necesito cables Güey Cables 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 Ah HDMI HDMI Son dos Tres Cuatro Yo creo que me cobró carito Esta vez Güey Más puedo contar los cables Cuatro Cinco Esta mamada Bueno no les enseñé esto Ah es un pinche cargador Para el DS Güey Infinity Y me dio todo esto Güey No tengo ni la menor puta idea Güey Que es esta madre Infinity Supongo de Disney O Disney Dimension Lego Dimension No sé güey Supongo que aquí son diez Me lo calculó en diez baros Esto güey Me cobró ya Es que no recuerdo exactamente Cuánto fue güey Este De este Madres cables Güey Algunos juegos Tres juegos De hecho Un DS No vale madre güey Pues esta mamada No vale pitomate Bueno por lo menos Prende todo bien Ok tal vez este le ponga Una Un cobertor acá güey De esos que le ayudan A que no se Se caiga así güey A ver que más Otro pinche juego Final Fantasy Star Wars Clone Wars Viene un Playstation 2 En la otra En la caja Que tiene mi esposa Este cable güey A Un control Creo que ya llegaron De hecho Dos controles güey Del Playstation La cámara Y todos los cables Aquí viene todo junto güey A Del Playstation Y esta madre O sea Aquí son alrededor De 20 dólares A Ajá Son como unos Diez No más güey Son como unos 25 dólares Aquí nada más Acá hay más cables Son 25 baros Es calculado Más o menos Aquí Entonces por las consolas Creo que son 5 consolas güey Son alrededor de Este Si casi los 80 baros Pero necesito No recuerdo Ni que es Se quedó en el carro No bajé la caja Y mi esposa se fue En un ratito más Y quise sacar esto Por una razón Bien simple La cámara Se está quedando Sin batería Y recordé Que compré Un cable De USB Este güey Para cargar La cámara Vamos a cargar La cámara En lo que llega Mi esposa Ya este Le damos duro Bueno banda Ya llegó Mi esposa Y Se llevó Todo mi desmadre Le valió madre Y se fue Deja mis cosas No que no se que Ok Bueno van a decir Que más Automotriz Fue Ok Fue Un Xbox 360 Slim Tipo S Slim De S Ok Con su power Que esto es bueno Ya que no tengo más Pero este es Uno de los más chingones Y un pinche control azul De Xbox Clásico Esos están chingones No me gusta el color Se ven pejón Wey Se ven Este Remangadones Aquí está Para que lo vean Ahí está Para que vean Que pedo Bájalo Kevin Por favor Todo Te vas duro Un Playstation 2 Completito Es el que venía Con los controles Y lo demás Wey Vamos a ponerlo Acá Y Un pinche Xbox Classic Uno Xbox Classic Dos Y Xbox Classic Tipas Y Más cables Que se los voy a mostrar Ahora Van a decir Cholo Nutrix ¿Qué más? Ok Un cable para el ¿Cómo se llama? Para el Play Otro cable Del Xbox Clásico Es el cable Para el pinche Kinect Para el FAT Y Otro cable de video Para esto Otro cable Que no sé para qué sea Un Mario Bros What the O le pegas Y cambia esto Acá Mira Kevin Check this one Y Una de estas madronas Y un Numbchok Es todo lo que venía Banda Por 80 barros Está bien Salió a 10 la consola Más los 25 De lo que está ahí abajo Wey Está a todo Bueno Banda Eso es todo Eh No voy a Quieren que Que haga un video Probando consolas He hecho un stream Pero con eso De que me La dejaron caer Con Que ya no puedo hacer Streams En YouTube Así que Este Me da huevas El on Twitch Pero probablemente Lo haga después A ver si esto sirve No sé si sirve Pero yo creo que la mayoría De aquí va a servir Wey Si no pues Con dos consolas Recupero todo Y ya lo demás Es canal Bueno Banda Eso es todo Nada más les quería compartir Esto poquito Que agarré 85 barros Está bien No es mucho Pero tampoco Es poquito Este Todo el desmadre Que está acá abajo Y lo que está acá Eh Ya que Probablemente Lo único creo Que no va a servir Puede ser esta Y unos Dos de estos Wey No sé Pero es mucho desmadre De todos modos Hay ganancia Eso es Chupo Más de un nuevo después Cuídense Banda Adiós Adiós